Hola familia, hoy vamos a hacer mofins de huevo. Y no olviden suscribirse y darle a la campanita. Espero que les guste. Lo primero que vamos a estar haciendo es precalentando el horno y luego con un poquito de aceite de oliva yo lo coloqué al molde. Si tú tienes mantequilla o lo que tú tengas en tu casa para engrasar lo puedes utilizar. Ahora vamos a estar rompiendo los huevos y mezclando los ingredientes. Ya con nuestro molde engrasado ahora vamos a estar colocando nuestro jamón y nuestro bacon. Vamos a colocar el bacon de esta forma forma de X ¡Gracias! 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 Y ya tenemos esto. Ahora colocamos el huevo dentro del bacon y del jamón y del jamón. Vamos a tratar de no llenarlos muy hasta arriba porque cuando suban se puede salir y así está quedando nuestro molde con el huevo y el bacon. Ya está todo listo. Ahora vamos a colocar el molde en nuestro horno. Ya están listos nuestros muffins de huevo. Lo colocamos en el horno a 325 grados y aproximadamente 20 minutos. Y aquí el resultado. Familia, gracias por ver nuestros videos 27.